La vivienda tutelada de mayores ha cumplido 25 años en Villarrobledo dedicada a las personas mayores de 60 años, autónomas y no dependientes, que cuentan con un recurso donde ser atendidos por profesionales y que evita que por diversas circunstancias tengan que permanecer solos en sus domicilios. Lo que pretenden es que los mayores no abandonen o no estén en soledad, sobre todo en sus casas. Es un servicio gestionado desde el área de servicios sociales, es financiado por la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento y por las aportaciones mensuales que realizan los residentes. En este sentido, el jefe de servicios sociales, Paco Castillo, apunta que dichas aportaciones son el 75% de los ingresos netos mensuales de los usuarios, sin sobrepasar nunca el límite establecido, que está en torno a los 11.000 euros anuales. Incide en que, en caso de pensiones más bajas, siempre se calcula dejando una parte de la misma para los gastos personales de los residentes. Son 10 plazas las que hay, entonces, según los gastos que ha habido, se dividen entre 10 y el coste total de la plaza en 2020 fue de 11.000 euros aproximadamente, lo cual quiere decir que ningún beneficiario va a pagar más de esta cantidad. Normalmente siempre se paga bastante menos porque todos los beneficiarios tienen una pensión normal que ni mucho menos llega a ser de los que tengan que pagar el coste de la plaza. Esto es importante que también lo diga. Y también, en el caso de que pueda haber pensiones bajas, también se deja una cantidad, digamos, para gastos personales, una especie de hucha personal que se deja a cada uno, para que no se le agote también todo, digamos que casi toda la pensión, si no es muy alta, la pague con la cuota o con lo que tenga que pagar en la cuota mensual de la vivienda de mayores. Este programa está abierto a todas las personas mayores de 60 años que sean autónomas en su día a día, empadronadas en Castilla-La Mancha o que siendo de Villarrobledo y hayan vivido fuera, quieran regresar a la localidad. Es un programa que está orientado a personas mayores de 60 años, esto quiero indicarlo, insistir en esto, y también personas que son autónomas en todas las actividades de la vida diaria o en casi todas. Son dos de los requisitos fundamentales para poder acceder a la vivienda de mayores. Igualmente, pues que estén empadronados en Castilla-La Mancha o también que sean originarios de nuestro municipio y que por circunstancias X lo abandonaron hace tiempo y quieran volver a él. La vivienda tutelada permite a los mayores, además de evitar que vivan solos, el relacionarse con otras personas y participar en las diferentes actividades que se realizan en la misma vivienda o en las que se organizan desde el centro de mayores de la localidad o incluso desde otras organizaciones como Cruz Roja, por lo que pueden tener una vida más activa que si se encuentran solos en casa de forma habitual. Explica Paco Castillo que a día de hoy hay seis plazas disponibles, de las diez con las que cuenta este programa, y que para acceder hay que ponerse contacto con servicios sociales a través del asistente social de zona que se encargará de todos los trámites necesarios. La casa está atendida por tres profesionales que se ocupan de la atención de los residentes en cuanto a comidas, limpieza o aseo en caso de necesitarlo. La coordinadora Paquita Maldonado señala que se trata de crear un buen ambiente casi siendo una familia y que los usuarios se sientan acompañados y cómodos. Aquí lo que tratamos es de que se sientan como una familia y que estén todo lo cómodos posible. Los menús que tenemos son elaborados también a la gastronomía de nuestra tierra y intentar que estén lo más cómodos posible y con toda la ayuda que podamos nosotros darles. Puntualizan que los residentes reciben las visitas de sus familiares y tienen libertad para salir y entrar de la vivienda. Incluso pueden pasar el fin de semana con sus familias pudiendo llegar a hacer salidas de hasta dos meses sin perder su plaza pagando en ese periodo únicamente el 40% de la cuota mensual. Es que tiene un régimen abierto y que los beneficiarios pueden perfectamente un día comer en otros sitios y luego avisan con antelación o incluso un fin de semana si tienen algún familiar. O sea que la vivienda permite que los beneficiarios al tener autonomía, como decía antes, para las actividades de la vida diaria puedan en cualquier momento ir a comer a algún sitio o hacer algún viaje que quieran hacer y luego también en la ordenanza que tenemos en el ayuntamiento se contempla la posibilidad de que durante dos meses por circunstancias también familiares o personales un beneficiario puede estar ausente de la vivienda sin perder la plaza. Pagaría solo el 40% de la cuota mensual que tiene que pagar eso es también bastante importante. Asimismo Paco Castillo explica que llegado el caso de que un usuario por su nivel de dependencia requiera otros cuidados desde servicios sociales del ayuntamiento se realizan todos los trámites necesarios para su traslado a una residencia de mayores por lo que en ningún momento quedan desatendidos. Desde aquí se les facilita. Cuando pasan años aquí ha habido gente que ha estado hasta 10, 12 años, 15 incluso algunos más años. Cuando ya llega un momento en que el deterioro físico les hace que no puedan estar en la vivienda que es lo que normalmente suele pasar con las edades que ellos tienen pues se les facilita desde el centro de servicios sociales y desde las zonas, desde el trabajo que hacen las trabajadoras sociales, el ingreso en la residencia de mayores. O sea que no hay una ruptura entre la vivienda de mayores y que tengan que salir a otro sitio sino que desde aquí ya van a la residencia de mayores inmediatamente. Por su parte la concejala de Bienestar Social Cristina García ha incidido en que este recurso está disponible para las personas que lo puedan necesitar siendo que hay varias plazas libres en estos momentos puntualizando que en casos muy excepcionales se se ha contado con residentes menores de 60 años. Un recurso que creemos que es muy importante y que no todos los ayuntamientos o no todos los pueblos tienen este recurso y que es un poco desconocido. La edil del gobierno anima a los vecinos que cuenten con familiares o conocidos que puedan necesitar ingresar en este programa a que se informen, lo conozcan y visiten la vivienda de cara a un posible ingreso en la misma. Un recurso muy muy bueno que la ciudadanía debe de conocer y que si tienen casos es que tienen familiares o conocen de gente pues que transmitan a la gente que ese recurso existe, que se dé a conocer y bueno pues ojalá podamos volver a tener lista de espera, no quisiera, pero que sí que se nos llenase la vivienda y pudiese funcionar.